Una importante incautación de zapatillas falsificadas efectuó el Servicio Nacional de Aduanas. La mercadería, avaluada en más de un millón de dólares, fue detectada en el puerto de Iquique y su destino era el resto del país y Bolivia. Las zapatillas falsificadas imitaban conocidas marcas y el momento de ser halladas, éstas se encontraban al interior de cajas que indicaban que venían de China y que llevaban papel higiénico. Además de zapatillas, también habían prendas de marcas falsificadas. En este caso estamos en presencia de un contrabando en el cual se declararon otro tipo de mercancía como papel higiénico en este caso y eran zapatillas avaluadas en más de un millón cuarenta y dos mil dólares que vulneran la hacienda pública en por lo menos o más de doscientos millones de dólares. Debido al análisis que se hace por parte de nuestros fiscalizadores, de la unidad de inteligencia y análisis de riesgo, se pudo detectar estos dos contenedores y lo que se hizo fue utilizar tecnología no en vacía. Con ella pudimos ver que las mercancías que estaban declaradas, que eran de papel higiénico, se trataba efectivamente de zapatillas. En total se decomisaron 11.652 zapatillas, 336 poleras y 244 chaquetas deportivas falsificadas. Por su parte, el delegado presidencial destacó la labor de aduanas tras este enorme decomiso y aseguró que se aplicarán medidas contra el contrabando y el crimen organizado. Pero lo que nos parece importante destacar es que el contrabando es un delito que está priorizado dentro del Plan Regional contra el Crimen Organizado. Hoy día, justamente a las tres de la tarde, aprovechando que está también la Directora Nacional del Servicio de Aduanas, vamos a estar presentando el Plan Regional con 71 acciones concretas que han sido consensuadas y dialogadas con las distintas instituciones que conforman el sistema penal y de persecución en nuestro país. Tenemos acciones que van en beneficio del Ministerio Público, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y también del Servicio Nacional de Aduanas. Las más de 11.000 zapatillas imitaban marcas como Adidas Alexander McQueen y Nike Dior. Cabe destacar que la aduana de Iquique, durante el 2022, evitó que ingresaran al país más de 84.000 productos falsificados, en prendas de vestir, tecnología, juguetes y repuestos de automóviles, entre otros. Gracias por ver el video.